A pesar de no haber consenso entre los países miembros del MERCOSUR, la canciller de la República, Delsi Rodríguez, proclamó a Venezuela como presidente protémpore de este órgano. El anuncio fue realizado durante un acto que contó con la presencia de representantes de Bolivia y Uruguay, y en el que fue izada la bandera del Mercado Común del Sur, frente a la Casa Amarilla, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, como una manifestación simbólica ante la toma del cargo. Venezuela asume plenamente, muy pronto haremos a conocer el programa de reuniones, de actividades, los planes que tiene el presidente Maduro. Más temprano, la canciller hizo público un comunicado en el que resaltó que no hay un vacío de poder en la presidencia de este organismo. Barbaridades jurídicas, las razones que pretenden esgrimir estos recién llegados países a la región, como el gobierno interino de Brasil. Rodríguez hizo un llamado a los estados miembros a defender los estatutos del Mercosur y a la integración de la región. Desde nuestra plataforma multimedia, Antonieta La Roca, Notiminuto.